Tengo que olvidar tu amor Si me calco a un gran dolor Mi cariño, tía Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir sueñando? Por el alma me partió Con herida me dejó Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas Tu vó, amigo Sigue enfrente tú conmigo Otro amor puede llegar Tú es fiel, mi querido amigo Con secuestra mujer Pero mientras Pero mientras Como le hago Voy a dar a esa mujer Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que comparte tus penas Y que toque el mar de aquí Y que alquemos por ella Yo te invito Mi amigo Que comparte tus penas Y que toque el mariachi Y que alquemos por ella Y que alquemos por ella Yo te invito Mi amigo Que comparte tus penas Y que toque el mariachi Aunque alquemos por ella Y que alquemos por ella